Por cuarta ocasión, fue convocado el alcalde y su consejo municipal de San Cristóbal Cucho por comunitarios de Barranca Grande, quienes se encuentran inconformes ante la decisión de los funcionarios por el acuerdo municipal de pasar de Cantón a Aldea a Barranca Grande. Sí, efectivamente, por cuarta vez, el señor gobernador departamental convocó a una audiencia al señor alcalde municipal y a los miembros del consejo municipal del municipio de San Cristóbal Cucho. Esto como consecuencia de algunas decisiones arbitrarias y totalmente ilegales que los mencionados funcionarios han tomado y que están confrontando actualmente a las distintas comunidades del municipio de San Cristóbal Cucho. Específicamente porque en el mes de septiembre el consejo municipal emitió un acuerdo por cuyo contenido elevó a categoría de aldea a un cantón. Sin tomar en consideración los límites territoriales de las comunidades colindantes. De esa cuenta y al haber suprimido, no solamente al haber alterado los límites territoriales, sino al haber suprimido legalmente la existencia de algunas comunidades rurales, esta decisión genera un descontento. Como consecuencia, el día 10 de septiembre los comunitarios se constituyeron al edificio municipal y no obstante de tener programada una reunión con anterioridad, el consejo municipal tomó la decisión de suspender labores durante la jornada completa. Por esa razón, existe un proceso penal por el delito de abandono colectivo de cargos públicos y abuso de autoridad que el Ministerio Público actualmente está conociendo en contra del alcalde municipal. Como consecuencia de los favores políticos que el alcalde municipal de San Cristóbal Cucho ha realizado en beneficio de determinadas comunidades, se divulgó en las diferentes redes sociales un corrido donde se ofende la dignidad de vecinos, de líderes de aldea Barranca Grande y otras comunidades. Como consecuencia de ese hecho, también existe una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral por propaganda electoral anticipada. Entonces, en cuanto al alcalde municipal de San Cristóbal Cucho, se están conociendo tres expedientes actualmente. Un expediente que tiene un enfoque eminentemente político, que es el que se está discutiendo en gobernación departamental por el tema territorial. El segundo es por propaganda electoral anticipada y el tercero por la posible comisión de los delitos que ya mencioné, abuso de autoridad y abandono colectivo de cargos públicos. Se ha programado una audiencia para el día 15 de noviembre a las 9 horas, donde nosotros esperaríamos a cuda del alcalde municipal y su consejo municipal con el objeto de discutir la problemática que fue truncada el día de hoy. Sin embargo, debido a que el alcalde municipal no se presentó, los comunitarios aseguraron que si el consejo municipal hace oídos sordos a sus peticiones, tomarán sus propias medidas de hecho. La inconformidad es triste y lamentable que nosotros ponemos a ese alcalde municipal y se ha burlado de nuestra dignidad. Él nos mire como basura. Además, nosotros le subimos como alcalde, le ponemos en el puesto y él no tome en cuenta de esto. Ahora que está ahí en ese lugar, él nos mire como basura, pero triste y lamentable ya dos, tres veces que nos engaña. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, no se pudo hacer esto hoy, pero el 15 vamos a estar y si gobernación no nos cumple, vamos a tomar gobernación con unos 200, nos vamos a venir a meternos y si gobernación no nos oye, nos vamos a la municipalidad. Reporta Alejandro Orozco